Hola muy buena gente que tal como están acá el DJ y en el día de hoy si ya sé que lo dije ya sé que dije que no lo iba a hacer ya sé que dije que no era la idea pero sinceramente cambiaron los planes Muchachos como ver en el título como ver en la miniatura Vamos a tirar por Ellen vamos a tirar por Ellen vamos a hacer unas tiradas porque porque básicamente me di cuenta de que es el personaje más fuerte ahora mismo Y que como tal sinceramente digo ya está hay que sacarlo no hay chance alguna que no lo saquemos Así que bueno ya les digo que en el día de hoy vamos a sacar un personaje grado S 5 estrellas como lo quieran llamar Veremos si es esta muchacha esperemos que sí Así que nada venimos de un momento muy trágico venimos de instancias muy trágicas aquel que si al canal sabe a qué me refiero no estamos ganando nada es así Así que bueno muchachos poco más que decir básicamente vuelvo a decir el personaje me gustó Mientras estuve haciendo la prueba esto que el otro dije la verdad que hay que tirar Vamos a empezar se imaginan que sale la primera si sale la primera es para cerrar el estadio No era imposible bueno muchachos comenzamos por acá ya saben 90 tiradas tenemos un asegurado de coso Vamos a ver si nos sale un corlo personaje que no tenemos a la Shoukaku esta que parece que está bastante piola que Veremos si le damos cierta cabida del equipo que onda Pero bueno segundo vídeo de tiradas como tal que hacemos si se puede decir así Para aquel que no haya visto el primero bueno lo tiene por ahí en la descripción en todo caso En donde justamente dije todo esto de que no iba a tirar y mucha cosa más Acá tenemos a esta muchacha que por cierto está bastante fuerte en teoría Así que nada tocará probar tocará usar a ver qué onda a ver si hacemos algún que otro cambio en el equipo La idea como tal si nos sale Ellen sería sacar a Nekomata Poner a poner a Ellen y tratar de usar a Grace como una especie de sub DPS De un personaje de utilidad básicamente Pero bueno vamos a ver qué tenemos por acá ¿Tenemos algo? No, no tenemos nada Ok, tenemos 3A Tenemos 3 grados A también, importante A ver si nos dan conos esto, algún que otro usable como para Grace O no se oye o algo Vamos por acá a Anton Bien Está en el mayor de probabilidad básicamente Mira, tenemos al muchacho Que realmente me disolucioné al ver que no era un gran personaje sinceramente Porque me ha gustado bastante en el early game Eh, Billy Sinceramente me pareció un personaje muy gracioso No tenemos a Anton de vuelta Ok Bueno, 20 tiradas Tenemos cosas por acá Seguimos Nada Ok Tenemos solo un grado A Así que Paso a paso Poco a poco Acá no pasa nada Vamos a ver lo que nos sale En todo caso a ver si nos sale algo como para Mejorarle a Grace Que la verdad que no tenemos El mejor de los ítems Estos largos Como para Equipado sinceramente Así que si nos sale lo mejor Mira No sé Tenemos este Que me imagino que no lo tenía Sinceramente No les voy a mentir Y nada más Bien Esta fue la tira número 30 Por ahora flojito Me parece a mí No dimos ninguna así locura Que hayamos cuidado con esto Tenemos dos grados A En esta ocasión Bueno O sea Acá más que nada También vengo a validar La cosa de que soy un mala leche Que soy un bufa Que soy un Un desgraciado Sin suerte Básicamente Y puede ser O sea Sabemos que nos vamos a ir Con un Grado S ¿Cuál? Veremos Sokaku por acá Que también Bueno Es bueno el banner Por esta Por esta muchacha Porque es bastante buena Así que termina siendo un banner Muy bueno incluso Por eso más que nada Incluso la decisión Espontánea de tirar Pero vamos a hacer sincero No se lo voy a engañar por nadie Lo que decanta A fin de cuentas La balanza por trae Es Ellen Bien 40 tiradas Será esta Ya me preocupa esto Porque Ya damos 40 tiradas Muchachos Y no hay señales No hay señales O sea Cosa que Si no nos sale Si perdemos El 50-50 Ya termina siendo Un poco estrecho El camino Todo esto Lo conseguimos hasta ahora Con misiones Con cosas Con pulso nuestro Con ir haciendo Jugando Conectándose Haciendo más y más cosas Están por el canal Todas las cosas Que estuvimos haciendo En estos días Pero bueno Veremos si estos esfuerzos Terminan Valiendo Este resultado Por acá nada más Estamos sacando Hace Bastante cosa Bueno Bien Estaría bueno Terminar Sacando todo lo posible Para subirlo a nivel máximo De la cosa esta De cinema Ok Es acá o no es acá Esto ya me preocupa Esto ya me preocupa Porque ya directamente Me da la sensación De que si no la sacamos Se nos va a quedar Bastante Lejos Ese sueño Esa posibilidad Esa chance Así que bueno Vamos a ir un poquito Más rápido Con esto Que van haciendo Sus cosas Así directamente No lo voy a asaltar Igualmente Por si sale algo No sé Relevante O que se yo Pero bueno Ok Estoy tenso Porque el El personaje Ahora que de la nada Que dije No no sé qué Ahora lo quiero sacar De la nada Y bueno Es lo que hay Ya no sé Ya me perdí incluso Ya no sé ni cuántas voy Creo que esta es la La 70 Que hacemos Por favor ¿Será esta? Dicen que lo mejor Para el final Lo bueno Se hace robar Esperemos que Sea así Y que no nos comamos Una garompa Básicamente Pero bueno O sea Yo no les voy a metir Yo no voy a terminar Si no nos sale Yo no voy a terminar Me estoy diciendo Bueno Me salió su caco Está bien La verdad No es a lo que venimos Nos sirve Nos ayuda Pero no es a lo que venimos Si no es en esta Ya es en la que viene Pero por favor Quiero que sea en esta Ok Tenemos solo Un grado S Uno solo Quizás sea el señal Que deje los gachas Si es que no nos salen No lo sé Ya veremos Si es que perdemos El 50-50 También veremos Con quién es ¿Verdad? Tengo miedo O sea Esto parece Jaja No sé qué Pero Esto es vaina seria Bien Su caco Que nos sale nuevamente Por acá Y vamos a ver Qué onda Estoy tenso No les voy a mentir Estoy tenso muchachos No les voy a mentir Ok Será que Ay 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 Bueno Muy bien Bueno Tenemos a Grace Sabrán que esto No termina acá Sabrán Se imaginarán Supondrán Que esto no termina acá Con lo que tengo Con lo que me queda Igualmente Vamos a hacer Algunas más Creo que tenemos Para Dos Multis más Pero Nos falta Una Que lástima Pero Que se yo Difícil Difícil Es difícil O sea Ya Es una señal Puede ser Que sea una señal Puede ser Que sea una señal Pero No sé Ok Vamos a ver Qué tal Nos salen Estas Últimas tiradas Ya les digo No me voy a decir Bueno Qué sé yo Mal que mal Nos salió Grace Como para mejorarla Que ya sabemos Que la íbamos a incorporar Al equipo Si o si Tenemos este personaje Que es muy bueno Puedes hacer grado A No pasa nada No salió No no muchachos La verdad que O sea Si digo eso Estamos muy mal Estamos muy mal Y yo No les quiero mentir Por favor Ok Acá Acá Atrás Atrás Bueno Vamos a ver Si llegamos a hacer Una multi más A lo desesperado A lo A la última esperanza Si se puede decir Incluso así Pero bueno Qué quieren que les diga Es lo que hay Es lo que pasó Lo ocurrido es esto Y bien Vamos a ver Ahora para hacer Una más En base a lo que Fuimos sacando En base a lo que Fuimos obteniendo Vamos a ir por acá Tenemos para Sacar una con esto Vamos a sacar esta Bueno Así Lo mismo O sea No podemos Y acá con esto Nada Ok Tenemos nueve Me puedo quedar así Bueno Quería hacer una más Pero no Tengo Cosas Bueno Vamos Pasa que no me dan Con lo que tengo Pero bueno Bueno Nada Ya está Vamos a hacer un recuento Final De lo que fuimos sacando Vuelvo a decir Se imaginarán Que esto no termina acá Muchachos Esto Tenemos Parlato Grace Hija Pareciste Pero La verdad que No fue lo más Satisfactorio El hecho de que haya salido Pero bueno Bueno Tenemos acá Una Para Billy Que Ya digo Que No sé Cuanto Lo usaremos Pero bueno Acá no sé cuánto No salió Entonces Cuatro veces No salió La que más no salió Es la La Sukaku Acá No por Esto Perdón Ok Bien Y acá Esto Ok Ahí va Y Acá está Muchachita Que ya la tenemos Es más No sé cuántas veces Cinco Bien Con la De esta Que nos regalan Ya la tenemos Para subir Al máximo Así que Mal que mal Que quieren Que les diga Estoy diciendo Lo que dije Que no iba a decir Les lo voy a decir Una garomba Nos vemos Increíble Bueno Vamos a Ahorrar Vamos a seguir Con la nuestra Vamos a ver Qué onda A esta muchacha La vamos a seguir Es más Posiblemente Termine en el equipo Eh Y cuando hagamos Ya La Siguiente parte Cuando continuemos Haciendo las tiradas Que bueno De hecho Incluso me debería fijar Eh Cuando termina Esto Que termina En Siete días O sea Que ahí En estos siete días Lo que vamos haciendo Va a ser Juntar Tiradas 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 Y a ver Qué onda Esperemos no quedarle corto Esperemos que nos dé Vamos Bueno Veinte Ahora Bueno De acá nos dice O sea De los cosas Que tenemos Necesitamos 68 tiras Al menos Mínimo No perdón Mínimo Máximo Perdón Como para conseguir Las 68 tiras Que Así por lo pronto Parecen bastantes Pero bueno Esperemos que al menos A mí me dé Muchachos Por acá Este Vídeo Soy un desgraciado Soy un desgraciado Soy un peligro La verdad Soy horrible Soy Tengo que dedicarnos A otra cosa Es verdad Así que nada Espero que les haya gustado Espero que Se hayan leído De mi desgracia Nos vemos en otra Espero que no hayan Tiro la misma suerte Será hasta la siguiente Adiós